Andas diciendo por ahí que soy el galán de tu película y eso no es verdad No tal de cuenta yo no te quiero y tú no me quieres No tal de cuenta yo no te quiero y tú no me quieres Lo tuyo es obsesión Una pena mi amor si tú bien sabes que yo, yo no te quiero Yo no te quiero Yo no te quiero Yo no te quiero Esa es la verdad de lo que pasó Yo no te quiero Echa pa' allá, déjame en paz Yo no te quiero No digas más que soy tu galán Yo no te quiero Y aunque me des la sopa en botella Yo no te quiero Yo te quería Fuiste mi amor primero Yo no te quiero Y estuve enamorado de él Yo no te quiero Yo no te quiero Yo no te quiero A ver que me dices al abusarte mi amor Yo no te quiero Si tu bien sabes, si tu bien sabes que yo Yo no te quiero Ya no estas mas a mi lado corazón Yo no te quiero Que no, 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 no Yo no te quiero Total, si no tengo tus besos Yo no te quiero Galán de tu película no soy mi sereno y te espero Yo no te quiero Estuve enamorado de él Yo no te quiero Salud, dinero, dinero y amor te deseo Yo no te quiero A ver que me dices al abusarte mi amor Yo no te quiero No digas mas que soy tu galán Yo no te quiero Yo no te quiero Yo no te quiero Yo no te quiero Estuve enamorado de él Yo no te quiero Echa pa' ya déjame en paz Yo no te quiero Y aunque me des la sopa en botella Yo no te quiero Y aunque me des la sopa en botella